Ahora vamos a darle un tutorial de cómo usar palitos, ya, rompemos, miren, ya, esos son los famosos palitos, acá, los palitos chinos, chopstick, y este miren, me sirve como una pinza, ya, o sea, que dedo debo colocar entonces? Entonces miren, el índice, el dedo del medio con el pulgar sostiene, y el índice, el índice sirve como una pinza con el pulgar, y vas a sostener, perfecto, ahora si, vamos a hacer la demostración desde acá, en mi plato, a ver, mirenlo como va, otra vez, otra vez, con el otro, listo para comer, muy bien, muchísimas gracias.